Socony es una marca que tiene un gran pasada en cuanto a runner se refiere. Durante los años 80s lanzó algunas de sus más memorables siluetas clásicas, comenzando con el Jazz en 1981, el DXN en 1983, el Shadow Original en 1985 y el Shadow 5000 en 1989. Otra silueta muy exitosa en su lanzamiento en esta década de los 80s fue el Asura, el cual fue lanzado bajo el eslogan No Artificial Ingredients. Lightweight and fast, the Asura was designed for hardcore runners by Saucony's crack team of computer boffins. Using the latest Hyperspace 256K microprocessors and cutting-edge biomechanical afterburners, the Asura's raw materials are beyond human comprehension. The Asura's upper is 100% organic full-grain synthetic microsuede. Compression molded EVA is made from top shelf foamy stuff, while triangular rubber bits take care of traction down below. The torsional rigidity bar is carved from heat-resistant Kevlar, sourced from the Outer Space Industrial Complex. Lightweight and fast, the Asura by Saucony is one seriously f***ing awesome sneaker. Celebrando los 30 años de su lanzamiento, Saucony vuelve a lanzar esta silueta Asura, tal cual fue vista en 1988 y llegó a México con un stock muy limitado y como una exclusiva para Headquarter en la Ciudad de México. Saucony animó el lanzamiento con un mundo iluminado de fondo y el característico triángulo de Asura presente en el patrón de la suela. Durante el evento del lanzamiento hubo bocadillos salados y dulces que corrieron a cargo de Álvaro o restaurante. Bebidas preparadas en exclusiva para Saucony Asura. El Saucony Asura ST está fabricado con materiales orgánicos en la parte superior, utiliza microgramosa sintética con una combinación de colores blanco, azul, amarillo y unos toques de naranja. Cuenta con una barra de rigidez torsional tallada en Kevlar para una mayor estabilidad, así como su suela de carbono XT600 con patrón triangular en caucho que brinda una gran resistencia y tracción en cada paso. Si estás buscando añadir a tu colección un sneaker clásico, único y muy cómodo, sin duda alguna este Saucony Asura ST es una gran opción. Eso fue todo por este video, si te gustó apóyanos con tu like y compártelo con tus amigos. Si aún no estás suscrito al canal, por acá te dejamos nuestras redes sociales para estar en contacto. Hagamos juntos que siga creciendo el team sneaker cringe. Aún tenemos algunas prendas del canal, si alguno desea informes escríbenos un mensaje a nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos por su apoyo, que estén de lo mejor y no olviden usar sus kicks.